Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Director de la Policía Municipal de Tránsito, señor Hugo Servian, bueno, intensificarán trabajos de control precisamente en inmediaciones a lo que es el Hospital Regional de Encarnación, mantuvieron una reunión importante, ¿qué hay de novedades al respecto? Muy buenos días para todos ustedes, para sus televidentes. Bien, es así, estamos intensificando nuestra tarea, nuestra labor diario, diario, específicamente en ciertos sectores, teniendo en cuenta que desde este lunes pasado se ha iniciado de vuelta la clase, en la escuela, en los colegios, público por sobre todo, y bueno, eso hace también de que tengamos mayor movimiento de personas, de vehículos, obviamente se genera mayor movimiento, y bueno, buscando siempre una mejor coordinación, y por sobre todo también por la seguridad de todo, entonces, por instrucciones del Ejecutivo Municipal, estuve presente en estos días en el Hospital Regional, hablando con el director del hospital, el doctor muy amablemente me recibió, y bueno, estuvimos dialogando, buscando una mejor orientación, coordinación, el mejor que nadie también entiende la situación ahí de ese lugar, y lo que buscamos siempre es la de saber manejar mejor, porque es un lugar también complejo, sensible, y bueno, en ese sentido, fue mi visita en el Hospital Regional en estos días. ¿El inspector se va a tener más presencia de uniformados? ¿Hay algunos cambios, algunas cuestiones que se van a implementar? Bueno, lo que sí especificamos, acciones ahí en ese lugar, por decirle, hay algunos espacios, una manera de decirle, preparado para acomodarse, para ascenso y descenso de pacientes, por ejemplo, y ya no se está utilizando por una cuestión de actualización, ahí también de las actividades en el Hospital Regional, y bueno, esos lugares vamos a sacar lo que se tiene que sacar, la señalización que de repente también no se interprete de alguna forma en contra de la gente, porque por ahí uno no maneja perfectamente cuál es el movimiento del hospital, y otro lugar es señalizar mejor inclusive también, porque es una necesidad, se sabe lo que de urgencia muchas veces se necesita ahí 30 segundos, o un segundo, 10 segundos, se puede salvar vida en ese lugar, entonces en ese sentido es nuestra presencia por lugar, nuestra coordinación y nuestro trabajo en ese sector. Ahora, ¿los estacionamientos a 45 grados ya no se hacen más ahí en mediaciones del hospital? Bueno, en realidad, prácticamente acá dentro de la ciudad, la gente se confunde, pareciera ser, porque cuando hay una dársena preparado generalmente en intersección a la escuela, a los colegios, es solamente para alzar y bajar a los niños, no es para que se quede estacionado los vehículos, ni en posición batería, así como usted estaba mencionando, entonces en ese sentido es nuestra presencia permanente, y bueno, la idea es a que podamos coordinar mejor para que no haya inconveniente en ese sector. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.